Buenas noches, qué bueno que nos acompaña, estamos en Observatorio Cotidiano y en esta ocasión vamos a platicar sobre el reciente debate de candidatos a la presidencia de la república que tuvo verificativo el día domingo, el día de ayer, y para ello me van a acompañar esta noche en el estudio el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, el ex coordinador del área de derechos humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo muchas gracias. Gracias a ti Mireia. También está con nosotros el doctor Giancarlo Delgado Ramos, él es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, también de la UNAM. Gian, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y yo quisiera para abrir boca leer algunas de las frases que apunté ahí rápidamente durante el debate con lo que abrieron, abrieron los candidatos y voy a hacerlo en el orden en el que lo fueron haciendo ellos. El bronco que en realidad no se llama bronco, se llama, bueno, todos le decimos el bronco y así lo apunté yo, dice que para seguridad hay que traer a los gringos y que el FBI dependa del presidente y el ejército a dar clases a las preparatorias y los niños felices. AMLO nos dijo que lo que se ha hecho a nivel nacional no ha servido, hay que hacer algo diferente. Anaya comentó que el ejército y Marina deben seguir en las calles. Mid, que el robo y el homicidio se castiguen igual, código penal único. Izabala comentó que por el crimen organizado han perdido la paz en guerrero y en algún que otro estado de la república también, pero bueno, eso es lo que ellos nos dijeron. ¿Cómo de ahí vamos a poder entrar a un análisis de este primer bloque de seguridad pública y violencia? ¿De qué magnitud es el impacto socioambiental de la corrupción? O sea, ¿qué impacta la corrupción en el cuidado de nuestros territorios, en el desarrollo de las actividades productivas y en la seguridad, por supuesto, de las personas? Concesiones mineras, desarrollos turísticos e inmobiliarios, tala ilegal, pesca ilegal, siembra ilegal, que también este es todo un tema para tomar en algún momento, en algún otro momento. ¿Cómo podríamos entrarle a esta mirada del debate? ¿Qué sí se vio y qué nos, y de eso que se vio, qué nos dejó ver que no quisieran que viéramos los candidatos? ¿Y qué es lo que no se vio y que se debía de haber tratado tratado en el debate? Rodrigo. Gracias. Sí, bueno, el debate prácticamente no tocó un solo tema de carácter ambiental y de sustentabilidad, nada, cero, yo diría casi cero o punto cero uno. Entonces, lo que habría que analizar es lo que no se vio, que sí está muy presente en el debate ambiental, porque evidentemente los problemas de violencia y seguridad atraviesan el debate sobre sustentabilidad, porque desde mi lectura, la forma como se está desarrollando hoy la apropiación del territorio y el posicionamiento de proyectos denominados productivos, megaproyectos de infraestructura, etcétera, pues se produce en un marco de violencia, en un marco de violencia y de inseguridad. No sólo porque alrededor de los proyectos hay violencia, sino porque los propios proyectos implican violencia. Los proyectos económicos y de desarrollo, por la forma en cómo se imponen sobre las comunidades, suponen violencia estructural. Es decir, los megaproyectos se desarrollan a kilómetros de distancia de las comunidades, en despachos de abogados en Europa o en Estados Unidos, ahí es donde se imaginan los proyectos mineros, los proyectos de hidrocarburos, los de energía eólica, y esos proyectos aterrizan en los territorios sin participación, sin consulta, sin información a las comunidades, como si de la noche a la mañana en nuestra comunidad va a aterrizar, porque sí un basurero de residuos tóxicos, sin que me pregunten, sin que yo sepa de dónde, ni quiénes, ni qué efectos va a tener. Bueno, eso es violencia, eso es profundamente violento. Y cuando surgen resistencias, porque las hay en este país, frente a esos procesos muy agresivos que, insisto, caen como meteoritos sobre las comunidades, entonces se genera violencia directa. El Estado pone en marcha a sus fuerzas de seguridad, de las que habla Zavala, Mid y Anaya, ejército e incluso marina en ocasiones, para disuadir los procesos de defensa de derechos humanos y de lucha que surgen en las comunidades para enfrentar esos proyectos violentos. Entonces, violencia estructural y violencia directa. Y esto, evidentemente, no estuvo en el debate ni por asomo, ¿no? Yo creo que hay una violencia que la podemos mirar en muchos ámbitos, desde, digamos, la estructura económica, las oportunidades que tiene la población en México, la agudización de la pobreza, la erosión muy fuerte de la economía, una dependencia creciente a la inversión extranjera directa que, dígase de paso, ha decrecido. Entonces, hay una dependencia que no está siendo cubierta. Tenemos una deuda pública que se ha triplicado en los últimos 11 años. Representa casi la mitad del PIB de este país. ¿Del Producto Interno Bruto? Queda el país endeudado para la siguiente administración, el siguiente sexenio. O sea, llegue quien llegue. Tiene un problemón. Y el problemón, para que se entienda, es que si se debe tanto el servicio de la deuda, lo que tenemos que pagar por haber pedido ese dinero prestado, implica que quitas dinero de educación, de salud, de trabajo y prevención social, en materia medio ambiental, también quitas el recurso para desviarlo de estos pagos. Entonces, hay un problema que creo que requiere una mirada mucho más integral, una mirada como discutíamos antes del programa, entrar al asunto desde la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Ayuda mucho a entender la complejidad, el carácter transversal de muchos aspectos, que cruza por todo lo que hemos dicho, pero también por un elemento que se mencionó, pero me parece que no se abordó, se abordó de una manera muy, muy superficial, que es la cuestión de género. La diferencia de cómo impactan las políticas y cómo impactan ciertos procesos sociales, pero también ambientales, de manera diferencial a los géneros, no se abordó y esto es muy importante. No, nada. O sea, el tema de género estuvo prácticamente borrado y claramente tenemos un problema no solo entre hombres y mujeres, sino también en el abanico de diversidades sexogenéricas, que por supuesto ni mencionaron por asomo en el tema, ¿no? O sea, como si no existieran esas personas en este país, ¿no? Pero regresando un poquito más al, bueno, y también construyendo en esa parte, ¿cómo podemos empezar a aterrizar una agenda de seguridad en los territorios para poder garantizar la productividad y la permanencia de las personas en estos espacios? O sea, ¿cómo podríamos, por dónde debería de ir esa agenda? Bueno, aquí me parece que sí, aunque sea en lejana conexión, hay una postura de uno de los candidatos que se acerca más a lo que yo imagino que podrían ser rutas sobre ese tema. Yo ubico a cuatro candidatos, o tres candidatos y una candidata que tienen una misma, un conjunto de principios similares en relación al tema de la seguridad vinculado a la violencia, que son Mead, Anaya, Margarita y el Bronco, ¿no? De lo más progre hasta lo, o de lo progre a lo ultraderecha, ¿no? Cayendo evidentemente Bronco en este último rubro. Y es que todos a lo que le apuestan en términos de seguridad es al ejército, a la policía, capacitar policías, sí a la ley de seguridad, dijo Mead, Anaya, sí, apoyo en militares, sí, enfrentamiento a criminales, sí a las fuerzas armadas, dijo Zavala, y el Bronco, bueno, ya preparatorias militarizadas y etcétera, quitar el asistencialismo, o sea, quitar al Estado, etcétera, etcétera. Y ahí el único que se distingue desde mi punto de vista es López Obrador, quien rompe con esa perspectiva securitaria en los territorios y abre la posibilidad de pensar el tema de la violencia desde una perspectiva más amplia, vinculado a lo que ya decía ya, ¿no? Que el problema tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con ese modelo que es violento, un neoliberalismo, él lo calificó como fábrica de pobres, que está dejando a las personas en situación de pobreza con única opción sumarse a las filas del narcotráfico. A mí la preocupación que me queda en relación al tema de López Obrador es que yo lo que veo en su postura es que sigue siendo una postura desarrollista, él piensa que entonces la solución es crecimiento económico, empleo, desarrollo, muy probablemente infraestructura, y entonces uno se pregunta si no también estamos en un escenario muy similar al que están padeciendo comunidades campesinas y comunidades indígenas de un desarrollismo como de los sesentas, ¿no? Entonces... Sí, que fue a costa de los patrimonios de las comunidades locales. Claro, yo veo una postura distinta a los otros cuatro, pero lo que no veo es una postura del siglo XXI, digamos, en relación con las necesidades que tienen estos pueblos, estas comunidades, de ser pensados en su diversidad, en su pluralidad, en su relación estrecha con los territorios, y cómo entonces el modelo económico no va a acabar de nuevo desplazando, despojando, des territorializando, descampesinizando. Esa es una pregunta que a mí me gustaría dejar sobre la mesa, ¿no? Bueno, además el tema del planteamiento del crecimiento como vía para afrontar, digamos, las deudas sociales, estas desigualdades que estuvieron en boca de casi todos los candidatos, es cuestionable, en el sentido de que tenemos, no podemos pensar el desarrollo al infinito en un planeta finito. Entonces, no podemos entrarle por ahí a pensar que vamos a poder seguir estrictamente hablando de un plan nacional de desarrollo. Es un plan de extracción, basado en la extracción de los recursos naturales y minerales. Sí, y por eso me parece que es muy importante entrar a la parte de la sostenibilidad. Si no abordamos este asunto en serio, no podemos pensar en qué condiciones biofísicas específicas estamos y qué tipo de buena vida, también hay un debate de cómo pensamos la buena vida, pero qué es lo que nos podemos dar, tampoco podemos despilfarrar porque no tenemos para despilfarrar. Vamos a hacer un breve corte, usted ya sabe, pero no se vaya, regresamos. Bueno, qué bueno que sigue con nosotros, estamos aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias y estamos analizando el debate que ocurrió el día de ayer, ayer por la noche, entre los candidatos a la presidencia de la república en nuestro país y bueno, estábamos platicando de la importancia de ligar la seguridad y la violencia con el manejo y la conservación de nuestros territorios y la vida de las personas que habitamos en estos espacios, que también es muy desigual y muchas veces pareciera que toda la información y toda la, el análisis se centra en las ciudades y si bien es cierto que la mayoría de la población vive hoy en ciudades, tenemos una enorme cantidad de población que no lo hace así y una enorme cantidad de población que vive aún de los recursos naturales que se están produciendo en sus regiones y bueno, y al final del día todos, porque pues las manzanas no vienen de Marte, ¿verdad? Ni los plátanos tampoco. Entonces, estábamos tratando de hacer esa liga en cómo el crecimiento de la violencia y de la corrupción ha impactado en la conservación de nuestros territorios y en el quehacer de las personas que habitan en estos territorios. No sé si haya datos, no lo hemos comentado antes, pero si usted tenga datos de la migración que ha obligado estos procesos de violencia en los territorios y cómo, pues también hay muchos pueblos ya fantasmas en nuestro país, ¿no? Y cómo afecta esto en la conservación de los recursos. Por ejemplo, el caso del aguacate que es muy sonado en la zona de Michoacán, en donde pues la gente que originalmente eran las dueñas de las huertas aguacateras, pues están migrando y alguien se está quedando con esas huertas y no son ellos, ¿no? Entonces, ahí hay corrupción, hay impunidad, hay colusión, hay violencia. ¿Cómo le entramos a estos temas? Yo quería conectar esto con lo anterior que estábamos discutiendo porque hubo algo que sucedió muy recientemente que fue la aparición de la ley de seguridad interior, que se vincula mucho con uno de los argumentos de MIDE en el debate, que fue desde su perspectiva este cambio de visión del territorio, en el que tienen que pensar el territorio, tienen que ahora están pensando en control del territorio frente a un control que está teniendo el narcotráfico y el crimen organizado. Aquí el problema es que hay un actor que está desdibujado en esa imagen, que hay gente que vive en esos territorios. Sí, los habitantes que además en general son los dueños y poseedores de esos territorios, ¿no? Incluso algunos de manera ancestral. Entonces pensamos esta agenda, digamos, en la que pueden hacerse productivos los territorios, en las que se pueda pensar una alternativa y hay que pensar en la gente y con la gente. No se trata nada más de una disputa entre, digamos, el mal y el bien, para usar las palabras de uno de los candidatos del debate, ¿no? Si no, realmente hay gente ahí con la que hay que trabajar. Cada territorio es diferente, no solamente culturalmente, biofísicamente, y también en sus propios deseos de cómo quieren vivir. Y eso, por eso hay autonomía en este país, ¿no? La autonomía de los estados y hay derechos que no se están cumpliendo, derechos humanos que se están violentando de manera muy elemental. Desde el derecho al agua, que tiene que ver con la gestión del agua, acceso a gestión del sufructo del agua, hasta derecho, por ejemplo, derecho a la protesta, al libre paso, empiezan a ser todos estos derechos erosionados que hay que recuperarlos. No es que los derechos, yo creo que Rodrigo nos puede decir algo mucho más atinado sobre esto, digamos, los derechos no es la bala de plata que va a solucionar todo, pero sí es un punto de entrada para poder repensar estas territorialidades de otra manera. Rodrigo. Sí, no, esto que coloca Yan, a mí también me preocupó. Cuando a mí lo que dijo es, no sé qué, sí, es verdad, él reconoce que hay una equivocación en la estrategia de seguridad porque está muy concentrada en carreteras y ahora de carreteras van a pasar al territorio. Eso significa despliegue militar y policiaco en los territorios, o sea, significa ya el control securitario sobre los territorios, lo cual es muy preocupante. Si ya con las intervenciones que ahora tenemos en los espacios en los que están ocurriendo, yo no quiero pensar ya en una estrategia potente de control de los territorios. Así que sí, a mí también me llamó mucho la atención, me preocupó, ¿no?, que este diagnóstico se vaya a traducir en esta política de seguridad. Yo creo que el error ha sido esta tendencia creciente y permanente de querer resolver los problemas de arriba hacia abajo y de no querer trabajar o de ver muy complejo el trabajo de abajo hacia arriba. Lo que necesitamos es algo que junte estas dos direcciones, de arriba hacia abajo y abajo hacia arriba, y que podamos realmente avanzar. Sí, porque además ni siquiera estamos entendiendo realmente las realidades locales y estamos tomando decisiones desde muy arriba sobre la vida de las personas. Bueno, Mith acaba de, yo lo anoté aquí, de declarar en relación con el tema del aeropuerto hace menos de dos semanas que los proyectos de infraestructura no deben ser motivo de consulta, sino de respeto y de cumplimiento. O sea, la mirada desde arriba, la mirada técnica desde los especialistas que toman decisiones sobre el territorio, y ahí va el megaproyecto porque hay una demanda y porque se necesita y porque lo decidimos y el proyecto va. Yo quiero imaginar qué pasa frente a un proyecto como ese o como muchos otros en los que haya resistencia y los militares y las policías estén desplegadas en el territorio. Que además, digamos que en algún momento de la historia de este país así se hacían las cosas, ¿no? Se decidía un proyecto, un gran proyecto y pasaba. Claro. Pero yo creo, o uno quisiera creer que en el siglo XXI los dueños de los territorios tendrían que opinar sobre lo que ocurre en sus territorios, ¿no? Es como si alguien decide que va a pasar por encima de tu casa y pues pasa por encima de tu casa y ya está. El detalle es que el grueso de territorios de propiedad social tienen el grueso de los recursos naturales de este país. Exacto. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Sí, pero ahí el componente corrupción, que es el segundo bloque y que era lo que nos preguntabas ahora, es también clave. Porque las formas en las que se está accediendo al territorio por parte de los grandes poderes privados es a través de la corrupción. Permisos indebidos, cero capacidad de vigilancia y de seguimiento por parte de los órganos estatales sobre las empresas, leyes a modo, o sea, tenemos una ley de minas, una reforma energética, una ley Monsanto que es la de bioseguridad, una ley de biodiversidad, la ley de zonas económicas, son todas leyes para ocupar territorios. Digamos, hay una alianza... La reforma a la de la expropiación también. Exactamente. Hay una alianza público-privada para construir leyes que permiten a ciertos actores ocupar el territorio. Sí, que se expresan estos datos de desigualdad brutales, México colocándose como los países más desiguales del mundo dentro de la OECD, en el último prácticamente lugar, un coeficiente de Gini de 0.48 es el que tenemos ahora, entonces implica que tenemos una desigualdad creciente con una concentración muy alta de la riqueza que responde, sin duda alguna, a las tendencias globales. Hoy día lo que tenemos es una pobreza reconocida oficialmente de 45%, hay autores que están hablando arriba del 60%. O sea, más de la mitad de la población en condiciones de pobreza. Llevamos siglo y medio tratando de salir de la pobreza y no lo logramos, al contrario. Últimamente pareciera que hay un proceso de regresión y también muy asociado a esta parte de corrupción y de ineficiencias... Impunidad, falta de transparencia. Exacto. ¿No? Sí, sí. Violencia, corrupción, impunidad desplegadas en materia de proyectos afectando medio ambiente y pueblos. Bueno, pueblos, barrios, ciudades, porque está en todos lados, es verdad, tendremos a... Así es. Cuando pensamos en medio ambiente, estamos generalmente pensando en bosques, selvas, desiertos, etcétera, pero las ciudades también forman parte del medio ambiente y también estos procesos de despojo y de reterritorialización ocurren tanto en la relación desigual ciudad-campo como en las propias ciudades, ¿no? Sí, y en la Ciudad de México, no sé realmente qué esté pasando en otras ciudades, no he ido últimamente a otros lados de la República, pero la Ciudad de México se está reconfigurando. Totalmente, el paisaje urbano está pasando de ser casas unifamiliares a edificios de hasta veintitantos pisos, ¿no? En una zona de alta sismicidad, que te preguntas, ¿y quién dio las concesiones para esto, no? Aunque además agudiza problemas de servicios, que se requieren más servicios en espacios más pequeños, ¿cómo vas a dar salida a aguas residuales de estos espacios? Un proceso especulativo gigantesco asociado a procesos de expulsión de la población local, eso lo vemos mucho en el centro. Además, para ser un centro muy parecido a cualquier centro histórico que tiene las mismas tiendas, las mismas marcas, esta diversidad cultural se va erosionando y se van homogenizando todos estos espacios urbanos a favor de esta dinámica. Y uno se pregunta entonces, ¿qué es seguridad pública, no? O sea, seguridad, ¿quién es el público al que le estamos garantizando la seguridad, no? Yo creo que la estrategia ha estado bastante equivocada porque ha habido un aumento del gasto en seguridad, incluyendo militar, prácticamente desde el sección Calderón, muy marcadamente para acá. Al tiempo que estamos viendo una reducción del gasto público, como decía al principio, empezando por los espacios universitarios, educativos, y va cerrando todas las posibilidades a los jóvenes. Bueno, a todo el mundo, pero a los jóvenes que están buscando trabajo, están buscando oportunidades culturales, deportivas, etc. Se van cerrando estas puertas y lo que queda es lo que queda. Es una estrategia que está resolviendo lo superficial, no las causas de fondo, en realidad. No solo no está resolviendo, se está no agudizando, ¿no? Podríamos decir que el tema de la inequidad de ingresos e inequidad de acceso a diferentes opciones, desde las escolares hasta muchas otras, pues está basada precisamente en este proceso cada vez más profundo de desigualdad entre los muy, muy, muy ricos y el resto de la población, ¿no? No, y por eso el tema de la democracia, que es el tercer bloque que aparece en el debate de ayer, es fundamental. Pero depende del concepto de democracia que a uno le intente, a uno le interese enarbolar. Y yo, los conceptos de democracia que vi ayer son todos muy limitados, están muy centrados en la democracia representativa, delegativa. O sea, la gran pregunta que nos interesa a quienes trabajamos temas de agua, de derechos humanos, de medioambientes, ¿cómo llevamos la democracia al agua, a los bosques, al subsuelo, ¿no? Y de eso tampoco se dijo absolutamente nada. La democracia es salir a votar, esto es lo que me decía a mí. Y luego yo hago lo que... Y luego que haya acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo, punto, ¿no? Y haya una sanción cada tres años por los ciudadanos que me premian o no me premian según mi función. Pero eso no es democracia, eso en realidad es más bien, es elitismo, es oligarquía, es un grupo de personas muy pequeño que son quienes tienen capturados los partidos políticos tomando las decisiones en el país. Entonces, la gran pregunta que yo también creo que late en este debate es cómo vamos o cómo imaginan los candidatos o cómo nos imaginamos los ciudadanos un proceso democrático potente en donde las personas puedan decidir qué se hace con su subsuelo, qué se hace sobre el territorio, cómo se gestionan los territorios, cómo se gestiona el agua, ¿no? Y eso está totalmente desdibujado en la discusión, no aparece. Así es. Se nos terminó el tiempo, pero bueno, quedan muchas cosas en el tintero, creo que podemos seguir platicando de este tema y de hecho pues tenemos otros debates en frente y yo creo que el tema de democracia tiene que estar en todos los debates y no pues no pueden tejer en el éter las propuestas sobre qué van a querer aterrizar sus propuestas sobre combate a la corrupción y sobre los diferentes ejes que van a haber en el próximo debate. Hoy hablamos de seguridad pública, de combate a la corrupción y la impunidad, de democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. Éramos, bueno, en realidad dos presentadores y yo aquí moderando, media hora y apenas nos dio tiempo de abordar los temas. Creo que el modelo del debate ya está un poco caduco en términos de la capacidad que existe en ese poco tiempo de explicar realmente una propuesta, de realizar realmente un debate entre propuestas y terminan siendo unos monólogos bastante aburridos. Y bueno, usted que hizo el favor de escucharnos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. TV UNAM que hizo el favor de llevar hasta su hogar este programa. Nos vemos en la próxima emisión de Observatorio Cotidiano. Una mirada desde las ciencias, Rodrigo. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Buenas noches.